¿Qué es el Centro de Rehabilitación? Estamos abocadas a eso en este momento, de invitar a la población, a los que nos quieran acompañar, también pueden ser políticos, también profesionales que nos quieran ayudar. Gonzalo Leal nos consiguió un arquitecto también para poder ver la cantidad de cosas que se necesita para refaccionar el lugar. ¿Qué sabe el proyecto? Es un proyecto para un centro de rehabilitación para jóvenes, adolescentes y mayores que estén en situación de adicción, donde va a ser un lugar, también van a haber clases ambulatorias, pero van a poder quedarse ahí también. Y en ese lugar van a tener equinoterapia, van a tener psicólogos, médicos, todo lo que se necesita para una recuperación. Está hace que ya está aprobado ese proyecto y tiene también aprobado para tener un médico 24 horas, psiquiatra, psicólogos, todo lo que se necesita. No, no.